Música Vienen porque necesitan asistencia, son personas que se encuentran en situaciones difíciles porque no encuentran trabajo o simplemente no tienen medios de subsistencia. Otra cosa, yo he venido con esta tres años, increíble, increíble, en comida y todo lo que dan, son muy buenos, muy buenos, no puedo hablar mal de ellos porque son muy buenos. Comida, ropa, artículos de higiene y otros son distribuidos gratuitamente. La iniciativa de este Día de la Dignidad parte de diversas agrupaciones de musulmanes en Estados Unidos. La comunidad musulmana en Estados Unidos está haciendo actos de presencia y traduciendo la fe, lo que el Islam es, lo que llama el Corán y todo el mandato de lo que debemos hacer nosotros lo está poniendo en acción, traduciendo nuestra fe en acciones. A pesar de los ataques en su contra, la comunidad musulmana estadounidense presenta un testimonio intachable de preocupación por la comunidad y por el prójimo. Y no solamente en eventos como este, sino también al compartir la necesidad provocada por la recesión que se desató a finales del 2008. Bárbara recibe ayuda para su familia y confiesa que en su momento sentía recelo acerca de los musulmanes y el Islam, pero hoy estas opiniones han cambiado. En verdad yo también tenía la misma opinión, que el vínculo con musulmanes iba a ser algo negativo, ese roce, eso, pero veo que son muy humanitarios, muy generosos, en fin, son grandes personas. A su vez, Ana comparte el mismo criterio. Los juzgan a todos por igual y no debiera ser así porque realmente yo no pienso de ellos así porque como mismo se ve uno malo, se ven mucho buenos. Por su parte, las autoridades gubernamentales también reconocen la contribución de los musulmanes a la sociedad estadounidense. El Departamento de Justicia tiene un programa de relaciones con la comunidad musulmana del país, desde que el fiscal general Eric Holder asumió el cargo. Se trata de gente maravillosa, son nuestros hermanos y hermanas, vecinos y vecinas, y todos trabajamos con los mismos objetivos. Y aquellos objetivos van más allá de la asistencia voluntaria y engloban el bien común, pero en todo caso, aún queda mucho por hacer para lograr una sociedad en armonía. Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.